Otra tragedia se registró en carretera. Esta vez fueron peregrinos los que se accidentaron. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 67 de la vía federal 200 hacia la costa de Oaxaca. Una camioneta de tres toneladas se desplazaba con dirección a Santa Catarina Juquila, transportando a peregrinos de la comunidad del Carrizo Pinotepa Nacional. El vehículo chocó con un auto particular, ocasionando la muerte de un joven de 16 años y lesiones a otras 10 personas. Con información de MBM Televisión.